Santiago Alemán Yo le tengo que agradecer a Santiago Alemán ser escultor. Santiago Alemán de profesor era... ...todo lo que no te puedes imaginar de un profesor es Santiago. Cuando se estudia Bellas Artes en Las Palmas solamente había especialidades de pintura y él me dijo que lo mío no era la pintura, que yo pintaba como si fuera... ...dando volúmenes, como si fuera un estudiante de escultura. Entonces a mí eso me quedó grabado. En Las Palmas terminé pintura y luego me fui a Barcelona y ahí empecé mi carrera como escultor. Todo lo que un profesor es, Santiago era todo lo contrario. O sea, él iba a dar una educación diferente. No era la típica educación de ir a clase que yo tuve profesores de dibujo. De ir a clase, hacer esto, 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 contar tantas veces... No, o sea, las clases de Santiago fluían de manera muy, muy diferente. Y yo creo que él conseguía un aura en la que la inspiración te llegara mucho mejor y mucho más. Santiago para mí fue un referente en aquel entonces y una persona que él se involucraba mucho con los alumnados. Santiago parece una persona muy seria, pero Santiago es una persona muy, muy cercana y muy, muy bromista. Era muy fácil ser amigo de Santiago. Santiago tenía en clase unos artilugios que resolvían las dudas de las personas. Si tú tenías una duda, Santiago te decía, ¿tienes alguna duda? Se acercaba un quitadudas y él cogía el quitadudas que fuera así, lo que él consideraba. Y los quitadudas eran, pues, hachas, cuchillos, espadas, de todo. Tenía un arsenal de quitadudas y cualquier persona que tuviera una duda, pues, él mostraba sus armas y se quitaban las dudas. A ver si estás en el restaurante, te das la vuelta y veías que Santiago estaba dibujando de una servilleta que había encontrado. Le explicabas algo, seguía así del cuaderno y te dibujaba lo que tú le estabas explicando o de lo que estabas hablando. Lo dejabas en un sitio porque ibas a buscar el coche o algo y te lo encontrabas de nuevo sentado dibujando. Creo que esa necesidad no solo es física, es psicológica. De verdad que lo conozco un poco más. Creo que dibujar es una terapia que tiene él, como otros buscamos otras terapias para combatir nuestros fantasmas y nuestras obsesiones. Para él es dibujar. Aquí está otro. Es una figura que no se debe a nadie. En ese sentido, él dice lo que quiere y protesta y si no le gusta lo manifiesta. Yo lo veo como un niño que tiene unas virtudes y una manera muy directa de expresarse. Pero también esa forma tan franca tiene que ver con su forma de ver el mundo y de dibujarlo, en mi opinión. Él tiene por un lado un ataque muy directo a las autoridades, a la autoridad que abusa, al Estado cuando abusa a los emigrantes, a la Iglesia cuando comete incoherencias, a la política cuando solo busca el dinero y aparece muy criticado. Y sin embargo, por otro lado, su dibujo está muy consagrado, muy dedicado, en mi opinión, a dignificar a los perdedores, a los perdedores de la historia reciente de este mundo y especialmente de Lanzarote y de Canarias. Me refiero a la arquitectura vernácula que desapareció porque llegó la modernidad y parecía una cosa pobre y obsoleta. Me refiero también al patrimonio natural que fue arrollado por el desarrollismo, a las personas mayores que un poco olvidadas, siempre están ahí esquinadas y luego a los emigrantes. Todo eso está dibujado en su obra y él los dignifica, son los derrotados, digamos, los perdedores, pero yo creo que su parte de su poética, de su forma de ver el mundo tiene que ver con dignificar esas figuras que han quedado un poco en las papeleras de la historia reciente. Tengo que agradecer mucho, mucho a Santiago Alemán como profesor y como amigo. Era y es, es un profesor increíble y una persona maravillosa.